Hola a todos gente de YouTube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal Y en esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva dirección para el canal Y en esta ocasión vamos a direccionar a otra canción de Can Cerbero Hace tiempo que no reaccionaba a una canción de Can Cerbero Ya dos semanas tal vez desde la última que subí No estoy seguro cuánto tiempo ha pasado Pero aquí vamos a reaccionar a una que se titula Sin Mercy Así que, pues vamos a ver que tal está esta canción del Can Porque hasta ahora todas las que he escuchado me han gustado bastante Can Cerbero Se puede mentir a pocos mucho tiempo Se puede mentir a mucho poco tiempo Pero no puedes mentir a todos todo el tiempo No Se hacen las víctimas como todo hipócrita que se respete Esta es la última Se mete en el rabo entre los cachetes Si es un espaguete Solo con su gente son arrecho Pero cuando les meto les paso como un camión por el canal derecho No se me pongan pop y hacerse los dolidos Los míos Que aquí todos saben pa' dónde es que coge el río Como todos y todas lloran Pero no a mí que canto ahora El día de antes de tener pelo en las bolas No jodas el Can Can See Dándoselo todo el tiempo casi Sin Mercy como un ruso con los nazis Hago que esto parezca fácil Típico de quien es ágil Esta no te salva ni el high-lice Gracias es tuyo Así que no se pongan cómico No crucen el perímetro Y quítame esa cara de marico y mongolico Que solo intoxicados crónicos Serían capaces de estrechar de la mano Pero pa' inducirme el pómido Regal aquí papi, dices Quítese, please Y haré como si no te la robiste Y solamente fue un desliz No le dará importancia a tu cara infeliz Que no se alegre cuando no me sale la cosa A mí, no me Sí, tú me dices que ya Ok, camino y seco el clavo del muñeco Es de la que el que luce como tú Por siempre No hay leito Aquel que se equivoque Muy buena la canción ¿Cómo va a decir que me quemé? Me estás en el interneo Pregunté por la calle No ve Que lo siento como murciélagos Con las patas pa' arriba Y el buido pa' abajo Légalo No saben si soy un poeta o hardcore O verbor Un poeta hardcore Boleta o escritor A lo mejor Todo eso en un licuador El hecho es que dividí todo en dos Mi voz en Ecuador Señor A otro can con ese hueso No pienso caer en campo Con necio Que le van a desprecio Si fuiste hombre pa' hablarse hombre Entonces para aguantar el precio Del feneco Del rap más arrecho Admito feco de arrogante Por decir la verdad cruda y desnuda Como de mi puri aprendí Pero es muy duro mantener la composición Muy buena la canción La verdad no estoy convenciendo Porque quiero escucharla completamente Sin interrupciones No comparen música y lírica histórica De gran retórica Contra contaminación sónica No comparen un falso Vertigo cordero Con el más odiado Por hablarles claro Con calcereros Se pueden mentir a pocos Mucho tiempo Se pueden mentir a muchos Poco tiempo Pero no puedes mentir a todos Todo el tiempo No A vos te lleva el coco Pero muerto Baja la dos con te crisis No confundas la humildad Con inocencia Mamacuevo Como se fue a reventar una crisis Y tú sabes que no estoy hablando de juego El cáncerero Capú El cáncerero Muy buena Muy buena Me encanta el ritmo Y la letra Al parecer está terminando Bueno Bueno ya ha terminado la canción Y básicamente Como obviamente el título lo dice Sin mercy Sin piedad Está prácticamente atacando Directamente a Todas Las personas Que están arriba Básicamente la gente Que está en el poder Porque prácticamente dice Puedes mentir a pocos Mucho tiempo Puedes mentir a muchos Poco tiempo Pero no puedes mentirle a todos Todo el tiempo Básicamente Está declarando Como todas las personas Que están en el poder Las del gobierno Y demás Intentan engañar a la gente Intentan darles Como dirían en mi país A tol con el dedo Engañándolos Para que sigan apoyándolos Y sigan ahí tranquilos Sin hacer Sin quejarse Sin hacer nada Básicamente Sin luchar por sus derechos Y por lo que se merecen Son cosas muy ¿Cómo decirlo? Son temas muy complicados Él mismo dice en su canción Que él es el más odiado Por hablar las cosas Tales y como son Y sin andar con pelos En la lengua Diciéndole las cosas A quien se las merece Simplemente Cancerbero es un gran crítico Social Y desde que lo conocí Gracias a ustedes Que lo conocí Empecé a escuchar Las canciones de él Me he dado cuenta De por qué es tan famoso Por qué es tan querido Por el mundo del rap Cancerbero fue un Gran rapero De hecho Y todas sus letras Y críticas Son bastante buenas El video me ha gustado bastante Espero que a ustedes También les haya gustado Si fue así Por favor regalenme un like Recuerden que el link Al video original Yo lo dejo En la descripción del video Yo me despido Y nos veremos En la siguiente video Así que pues Hasta entonces Ah Una pequeña cosa más Este video Vi toda la canción Y luego di mi opinión Díganme en los comentarios Si les gusta Que haga esto Que veo primero Por lo menos en los raps Que vea primero Todo el video Luego al final Yo dé la opinión O si quieren que vaya Punto por punto Durante la canción Cuando vea algo De lo que quiero comentar Pause el video Y comente sobre dicho punto Luego continúe viendo la canción Y cuando vuelva a ver Otro punto Pause el video Y vuelva a ver otro punto Si es Decidan entre estas dos Formas De reaccionar Si veo primero la canción Luego opino O si voy pausando la canción Y opinando poco a poco Durante todo el video Deciden ustedes Ustedes son los que mandan Y dependiendo De lo que ustedes decían Voy a empezar a cambiar La forma en la que reacciono Por lo menos En los raps Porque en las animaciones Y demás Voy a hacerlo Como siempre lo he hecho Comentando durante el video Y diciendo Esto me gusta Esto no me gusta Esto me parece bien Y así Así que pues Nada Yo me despido Y nos veremos en la siguiente video De reacciones que puedes Hasta entonces Just Gracias.